muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información de animalitos señores vamos con los animalitos de hoy 27 de julio perdón 28 de julio ojo 28 de julio día viernes fíjense lo que cogimos hoy pero antes de hablarles de los datos de hoy quiero comentar ayer les dije vamos a soltar el 22 vamos a soltar el 22 que lo tienen amarrado hoy vi que bajó mucho la jugada del 22 yo creo que está el momento propicio para que las bancas suelten ese 22 mañana vamos con el 22 con todo o pendientes ahora sí entramos en materia en el mazo o en la mesa de la ruleta activa me gusta mucho este sector que va a salir aquí el del 5 al 14 o sea eso incluye pero donde el 2 al 14 se incluye el 2 el 5 el 8 el 11 y el 14 esta zona central de aquí de esta mesa me gusta mucho para salir mañana varios números de ahí con más fuerza yo mandaría a jugar el 02 y el 11 pendiente 0211 los dos con más fuerza en esta zona central de la mesa el más fuerte señores vamos con el animalito que me gusta mañana con fuerza en este en esta ocasión con fuerza voy a incluir dos animalitos el 0 9 y el 30 0 9 y 30 los animalitos que le vamos a meter fuerza mañana en la ruleta activa quiero aclarar algo porque recuerden que estos animalitos son en base yo los hago en base al cálculo numerológico de ruleta activa del autoactivo granjita y granja millonaria pero me han dicho también que por lo menos para el guacharo salen que si para loto rd también salen ok así que pendiente pero yo lo hago en base al autoactivo a granjita y a granja millonaria pero qué pasa cuando yo hay dos números que están en lotos que no están en granja millonaria que es el 0 y el equivale al 37 ok la mariposa y cuando doy el doble 0 es el 38 de la granja millonaria que es el conejo ok pendiente con esta aclaratoria vamos con el dato del robo para mañana y a esto viene justamente la aclaratoria que para mañana el robo lo va a defender el 0 0 la ballena y en el caso de la granja millonaria como se lo acaba de decir es el conejo ok pendiente conejo y ballena mañana es el robo del día con que vamos a buscar dividendos el fantasma el hermano fantasma mandó este regalito especial para todos ustedes con cariño el 26 la vaca y el 10 el tigre vaca y tigre mañana con todo buscando este buen dividendo que nos manda el fantasma bendiciones nos vemos mañana muchachos le quiere mucho el sultán chavales pero ahora por el canal deportivo